Hola guardianes, está de regreso el brote primario, la excepcional de Destiny 1 que era recompensa al hacer el raid en donde le partías la madre a Axis. En esta ocasión, para obtenerla debemos hacer unos cuantos objetivos, encontrar algunas cosas y al final una misión secundaria que es un poco desafiante, pero vaya que es satisfactoria y muy bien realizada. Antes que nada, debo informarte que debes haber hecho la misión del enemigo de mi enemigo, que es la que te da la pistola excepcional del rey de las ratas. Ojo, no es necesario que tengas el rey de las ratas en sí, solo es necesario que hayas hecho la misión sin haber matado al capitán caído que se le al final. Cuando cumplas esto, ahora sí podemos comenzar. El primer paso es encontrar el licio de la misión, para eso debemos ir a Titán y adentrarnos a esta parte antes de llegar a donde bajas. Te vas a desviar a la parte izquierda y abrimos una puerta que sale ahí. Si te sale bloqueada es porque aún no has hecho el enemigo de mi enemigo. Puedes limpiar o no los enemigos de ahí, no importa en realidad, pero cuando llegues a esta puerta... Ahí, si te sale bloqueada es porque no has terminado la misión del enemigo de mi enemigo. Una vez que entras ahí, vas hacia la parte izquierda o a la derecha, sales al mismo lugar. Y debes tomar el dispositivo caído que te sale aquí en la mesita que está aquí. Y aquí es donde la magia comienza. El segundo paso es conseguir seis nodos que te voy a listar a continuación. Los primeros cuatro nodos los encuentras en la zona muerta europea, en la SME, y los últimos dos en ESUS. Si ya tienes todos los nodos, te recomiendo pasarte al minuto 625. Ahí empezamos con el siguiente paso. ¿Qué pasa? Ya está. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez que tengas los 6 nodos es hora del tercer y último paso Una misión en la granja que te da el Capitán Caído que no mataste cuando terminaste la misión Enemigo de mi enemigo La misión en sí requiere 690 de poder Por supuesto que puedes hacerla solo Pero te recomiendo ir con una escuadra de 3 personas porque así será un poco más sencilla ¿Qué personajes te recomiendo? Un cazador con las botas de Orfeo Un titán solar para que puedas destrozar los jefes más rápido Y un hechicero con la bomba nova Y tu casco funesto de Ahamkara para que puedas limpiar a los enemigos pequeños Y hacer daño a los enemigos grandes Las primeras partes de la misión no son difíciles Es cuestión de saber el camino y acabar con los enemigos Pero hay una sección en donde hay un laberinto Que en sí no es complicada Solo debes cuidarte de una pared moviliza asesina y activar 4 interruptores Al entrar al laberinto un compañero debe ir por la parte derecha y otro por la izquierda En cuanto encuentres la desviación Entras, activas el interruptor correspondiente Y listo Lo siguiente es el enfrentamiento contra el jefe Aquí debes hacer frente a unos cuantos enemigos muy grandes Y demasiados enemigos pequeños Es bueno que con tu hechicero y tu cazador Limpien el lugar y creen orbes de luz Cuando los servidores gigantes aparezcan Traten de acabar con ellos lo antes posible Debes recordar que para que la misión se cuente como terminada Debes terminar con todos los oponentes No únicamente el jefe Al terminar la misión El brote perfeccionado será todo tuyo Aprovecho dudes para agradecer a Chase Ninja y a Seahull Por haberme cargado en la misión Aquí te dejo la misión completa para que puedas conocer el camino Y todo lo que hay en la misión Ay vaya Muy bien Sí se hizo señores A ver estúpidas No es que se atrevan Invejines Oh muy bien dudes ¿De verdad sí parte madres? Sí, vale la pena No quiero que salga verdad como Con estas madres Eh Ninja ¿Dónde estás Ninja? Ah ok Yo dije no Ya lo sé Ya lo sé con Ninja Este ¿Alguien para el brote primario? Dice Daxel De piojos Que pedo Se fijaron que también le hice así Y no le tiene animales Ah mira Sí le es así A ver quítate Chicos A esa fea Bien Ya no tengo amo Oh por qué no puedo revivir Con todo papas Eso es todo Muy bien Buena papas Buena Muy bien Muy bien Muy bien Ya no tengo amo Les digo que es un poco complicado Conseguir amo especial aquí Extraño Y no se diga de munición pesada La verdad Fíjense Y eso que tengo dos ventajas Para encontrar munición pesada aquí Y casi no Si vas con Pozo Y el pecho de Fénix Dijiste que sería susurro Si no Ajá Sí Sería tener susurro Todo el tiempo Bueno Eso sí es cierto Pero es que siento que a veces Siento a veces Que el nova bomba Es mejor Porque pues Haces mucho DPS Ya Cabrón A men Cállese físico Está fea Uy wey Necesito agarrar ese orbe Ay Mucho amo Mucho amo Muy bien Ya quería agarrar el orbe Para recuperar mi salud Y Vamos a darle Qué buena A ver Vamos a ver Oye Me matan Feísimo Yo también tengo el brote de destino Y hacerla A ver A ver Bien Fíjense que ahora ha sido Me voy a concentrar en En no morir Y en hacer las cosas bien En lugar de estar diciendo Pendejadas Ya es hora Chicas A ver Esos caen rápidos Si estuvieron ahí Ok Si se hacen Ya Muy bien Voy A ver Va mi super Bien Bien Para mi super Por segunda vez Con su vida Babá No mueras ¿No vieron de salud? Qué onda Y ahora vamos a hacer esto Ahí Mira Sí, mira Sí, mira Qué bueno Ah, mira Este güey Hay ese Ahora Tú imbécil Muy bien Uy Güey En serio Bueno No me puedo esconder No me puedo esconder Vamos Muy bien Muy bien Ah Pensé que me iba a dar Eso Bueno A ver Vamos a acabar Con los imbéciles De arriba Excelente Dulce Excelente Mira Mira Creo que Usaron Es super Excelente Vamos a ver Como hace ese güey Muy bien Dudes Déjenme Hago un super De nuevo Creo que No debí usarlo Ah Es cierto Mira De hecho Sí Porque me dieron Un super Excelente Entonces Bien Ok Vámonos Vámonos Miren La vez pasada Teníamos 15 minutos ¿Saben por qué La puerta parece bloqueada? Necesitas terminar Las Este Las misiones pasadas Ah Creo que se le di muy cerca Las aventuras pasadas Necesitas terminarlas Y cuando las termines Ya te dejas ver La misión Buena Papu Buena Muy buena Muy buena Muy bien Mira que hay Misiones pasadas Ya que hay Para mi Escupetunga Loca Excelente Orbes Orbes Ami amiam Yo quiero Orbes Yo quiero Orbes Pónganse la Danza Polaris Cuando Lleguen con los Jefes Para trabarlos Ok Fíjate que Puede funcionar Puede funcionar El secreto es la movilidad Mientras más rápido Mejor equilibra La resistencia Y movilidad Ok Tiene que tener Terminada la misión De la aventura Que se llama Enemigo de mi enemigo Este Pues en esa recoges La cosita ¿Verdad? Esa No estaba seguro Si era Solo porque Es que Lo que pasa es que Si no tienes Terminadas Otras aventuras La puerta Esa Para entrar A la A la misión Te apareció Bloqueada Rápido puerta Mira Ahora si Estamos juntos Ahora si Vamos a llegar Tiempo Tiempo Tope arriba Por favor No Se me dolió El aguacatute El aguacatute Ahora para acá Muy bien Y luego a la nave Vámonos Los altivos Los altivos De los Hachiceros Ay Niña no te vayas Niña Ahora Ahora Por acá ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ay Maba Maba Maca Ah si a mí me pareció Cerrada Ah la madre Por aquí no era Ya me iba a tirar Ni por acá Es por aquí Ah muy bien Muy bien Muy bien No Por favor No Yo sé por dónde es Ah muy bien Yo no Si si es por ahí Maba ¿Crees que le gane Al horno de fundición Con cargador Auxiliar Godroll? A ver Que le gane A un horno De fundición Con cargador Auxiliar Y Godroll Pues depende De lo que uses Papu Si utilizas Un sniper Obviamente Una escopeta También Maba Es allá abajo Ya Hemos Estado dos horas Haciendo esto Creo que ya Me prendí El caminar Ok Ahora Es por aquí Súbete Alcanza Por favor Changos Monos Muy bien Yo todavía no A ver No hay No hay Que seca Es Aquí Mero Aquí Ok Mira Yo pensé Que estaban Abiertas Todas Desde el Principio Como nunca Llego a Tiempo Por cierto De llegar Suerte Me costó Un pedo La última parte Está difícil Nosotros Hacemos lo que Nos hemos tardado En la última parte Y pues Está Está cabrón Ese bigotito De Mauricio Garcés Ok Gracias Vamos por acá Muy bien No Ninja No te vayas Ninja Ahora Por aquí Muy bien Uffi Excelente Mira Soy el primero En llegar Wow Eso no sé Si es bueno O es muy 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 bien A ver Pégate a la pared Maba Por favor Chicos Maba Esa parte Es muy difícil Cuando brincas Hacia la pared roja Y das media vuelta Y alcanzas A ver Hacia dónde vas Ay Gracias 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 Madres Ahora sí Voy a esperar A que Jace Ninja Active esas madres ¿Verdad? Porque no sé Nada Está bien pendejo Voy a activarle Estas cositas ¿Verdad? Para que no batalle Gracias Muy bien Uy Casi me caigo Sube frío En ese segundo No tiene ni idea A ver si no me muero Otra vez de la nada Por favor No Ninja Dejó el party Es que No sé qué pasó Salió un error Sí Ah mira Muy bien Hola Ninja Qué bueno que regresaste Sí Dot Qué mala Ok Y luego es para acá Miren Llevamos 9 minutos ¿Qué armas usas? Estoy utilizando El horno de condición Con un Con la Escopeta Y que los dos Ay Ni siquiera sé A dónde voy Mira Yo me voy a ir De otro lado Este Cargas Muy súper rápido Ah Cargas súper muy rápido Ah Es que Uy aquí Aquí Rápido 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 No Ya estaba adentro Con una chingada Este Sí hay una ventaja Que se llama Hay una ventaja Que se llama Ah ok Bueno Por favor Muro de Thor Cargas súper muy rápido Es que Este Tengo un excepcional Para eso No que Es que dije ¿Qué hice ahora? A ver Vamos Llega Por favor Ufi Este La lanzas Y tus amigos Cargan Su súper Y luego Te pasas A un Bueno ¿Qué? Esa cosa ya no regresa Vamos Somos mulo Asqueroso Ya Ya voy Ya voy Es que Está con No me voy a pasar Oh no No Raya de Thor Ay mira Aquí está Aquí está Vamos 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 Me escapé Me escapé De pura suerte La nota Muy bien Muy bien ¿Quién toma el elevador Conmigo? Muy bien Este Y las otras armas Y las otras armas Ah estoy usando Líquelos Y el buscador de oro Con el ornamento blanco Ah porque me dijeron que ya lo cambiara A ver Espera Ya lo activé Ah Ah mira Muy bien Por favor Elevador Changos Ninja ¿Ya estás allá? Solo nos está esperando Por favor Elevador Ok Excelente Ah ya Muy bien Ahora por acá Y luego por aquí abajo Ok 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 Mejor Esperar a ver Si hay secretos De cómo llegar Más fácil O rápido Ya sé Me armaba Porque quería ser directo Ay no te cierres No te cierras Muy bien Puffy Ok Si se hace Miren Tenemos 6 minutos Si se hace Como la del susurro Ven les digo Oye Está muy padre Muy padre esta zona Estaría muy chido Que te dejaron explorar Verdad Pero pues es por tiempo Ya voy en ese paso Pero Ya me dio flojera La música La música está bien padre Caíte muy bien Bueno a ver ¿A quién le falta su madre? Ay cabrón Ni tan A ver No manches A ver Ahora sí Déjame lo doy Al servidor Todas Un chiqueta Muy bien Chavales Sí monos Ok creo que ni siquiera Se murió el servidor De ahí arriba No Que chango Solo le bajen Ustedes tienen su super Ok Este Hay que chingarnos No sé si es el servidor Creo que sí Yo Llegué antes De que se cerrara Oye Hace mucho daño El buscador de oro ¿Qué onda? Chengiz Manes Bueno Nos echamos a un güey Este ¿Con qué personaje Recomiendas hacerlo? Yo diría que Un Una dejada Uno Porque Pues te puede ayudar Mucho Un ¿Cómo se llama? Un cazador Que tenga Los de orfeo Ah Qué buen Super Bueno A ver Vamos por el walker Va a salir Ah Necesitamos acabar Con estas Pentejadas A ver Ya Me da muy poquito Super Yo pensé que Me lo rellenaba Bueno Lo bueno es que Tenemos muchos Arruinados Y ya tengo la mitad Ok Adiós Uy No me mates Por favor Jefe Bien Muy buenos Bien Bien Muy buenos El Ok. 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 excelente, excelente muy bien, en segundo, en segundo, venga estoy sudando como una perra, ¿verdad? ya sé muy feliz bien, ya tenemos un minuto para partir de la madre de este güey ay, en serio la esquivó chingados, vas a mirar la esquivó gracias ¿dónde matas flicks? gracias ok, ¿dónde hay orbes? te voy ah, ¿por qué se fue hasta allá? ya me voy, ya me voy, ya me voy bueno, aquí hay un orbe me recupero, muy bien solo necesito orbes a ver, ¿puedo ir por ti para que reviva? venga, señores nos queda un minuto y ya va a mamar este cabrón muy bien chingados ahora falta alguien más no me digas eso ay, vaya muy bien sí se hizo, señores a ver, estúpidas no es que se atrevan, imbéciles oh, muy bien ay, excelente excelente, excelente nos la pelaron solo nos tardamos dos horas y media no nos tardamos nada no nos tardamos nada eh 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 eh